Los regidores del PAN específicamente están atrasando el proyecto de pavimentación en el parque industrial del soldado, es cierto, con el análisis. Fíjate que hubo un acercamiento con el ingeniero Guevara sobre este asunto. Sí, sí teníamos unas inquietudes sobre un material en específico llamado matacán. Y pedimos a un laboratorio de delicias que nos hiciera este análisis. El día de ayer, hablando personalmente con el ingeniero Guevara, me dice que ya no es necesario que metamos ese estudio, que él va a meter ese material para que no tengamos ese pendiente. Me da gusto de la reacción del ingeniero a sabiendas de que es un terreno agrícola. Y como ellos no tenían ese estudio, pues estaban con esa incertidumbre si era necesario o no. Este, como les comento el día de ayer, me dice ya no te preocupes, lo vamos a hacer. Este, si se le va un poquito más, pues ahí hacemos un ajuste. Y esa era nuestra inquietud. Y al ser subsanada, pues yo creo que vamos por bien. Me da su palabra y después me dice que me va a entregar algunas, algunas de las copias ya de técnicas para saber dónde se le puso este tipo de material. Muy bien. Nos hablaba ahí que por parte de ustedes como regidores, pues no querían pagar ese estudio que se iba a hacer. Sabes de que, no es que no quisiéramos pagar, nos habían manejado un presupuesto de 8 mil a 10 mil pesos. El ingeniero nos da, este, un esquema de todo. Y se le va hasta 50 mil pesos. Entonces, pero de todos modos estábamos viendo la posibilidad de que nos hiciera algunos estudios. Pero al ver que la reacción del ingeniero, pues estamos adelante con eso. Mientras, este, sea para bien de la ciudadanía, pues nosotros, este, le damos, ¿verdad? Y, perdón, y esperemos que en estos días ya reanuden ellos sus labores. Y como ya se los había comentado en la entrevista, fue mediante oficio, este, todo legalmente, para que no hubiera dudas de lo que le estábamos pidiendo. ¿Se retrasó el proyecto, los trabajos? Sí, alrededor de 8 a 10 días, este, lo que se retrasó. Pero dice que salen. De hecho, él me habló, a ver si ya por ahí teníamos el estudio. Nosotros lo que le manejamos es que el estudio se lo tenía que dar ahora sí el contratista, ¿verdad? Para saber qué material iban a poner ahí. Al no tenerlo el contratista, pues yo creo que analizaron esa situación. Y es como deciden llegar a este arreglo. Y se acerca con un servidor y me dice que ya no hay problema por eso, que se le va a poner este material. Entonces, autorizado ya el proyecto. Autorizado, sí, y avalado por ellos mismos. ¿Qué más? ¿Puntual seguimiento a lo del medicamento y todo eso? Sí, este, nosotros mediante oficios, como se debe ser. Este, en este caso lo hicimos ante transparencia. Este, voy como responsable, como un acuse, ¿verdad? Este, son 15 días hábiles para que nos contesten. Aquí viene todo lo de proveedores, viene todo lo de combustibles, hospitales y servicios médicos que le dan al municipio. Este, nosotros en ningún momento manejamos cantidades, eso sí, 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 me gustaría aclarar. Nada más que sí había una incertidumbre. Los primeros en manifestarlo fue la botica Santa Rosalía, donde les para el contrato y hasta la fecha ya no les surte. Entonces, de ahí nosotros fue la inquietud y ya después se fue arrojando lo de los combustibles, algunos otros proveedores también que nos hicieron llegar sus quejas. También los de laboratorio que nos iban a hacer este trabajo, este, mediante un oficio, pues nos dicen el adeudo que tiene la presidencia con ellos. O sea, no son casualidades, ¿verdad? Ni que nosotros queramos, este, engañar al público, a la ciudadanía diciendo números que no son. Nunca hemos manejado números y, este, hasta ahorita si nos contestan los oficios, pues les haremos llegar también a los medios, lo que ellos mismos no responden. ¿Algo más que se va a agregar? No, este, estamos trabajando en esto. Sí decirle a los proveedores que se les adeuda, si tienen la confianza de venir con nosotros, ¿verdad? O con cualquier otro de los regidores, es que adelante, estamos para atenderlos. Y que sea subsanado de aquí a octubre este monto. ¿Tienen alguna suma? No. 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 Gracias.